Con el otoño llega la inestabilidad climatológica y por tanto el riesgo de sufrir un accidente en carretera. Las reducidas horas de sol y las lluvias intensas son los principales factores de riesgo en esta época del año. Un peligro real e imprevisible que nos puede hacer perder el control de nuestro vehículo es el Aqua Planning, una situación que se produce cuando el agua situada entre el neumático y la superficie de la carretera no puede ser desplazada. La goma pierde el contacto con el suelo y su poder de tracción llegando a no responder a los giros del volante, los frenos o el acelerador. Comprobar regularmente el estado de los neumáticos y su presión es fundamental para hacer frente a este fenómeno. Una presión insuficiente un 30% inferior a la recomendada aumenta significativamente el riesgo. También hay que tener en cuenta el desgaste del neumático. Cuanto mayor sea la profundidad del dibujo de la rueda, más cantidad de agua podrá evacuar. La velocidad es muy importante a la hora de evitar el Aqua Planning. Debemos reducirla en condiciones de mojado y especialmente cuando nos aproximamos a un charco. Si no hemos podido evitar pasar sobre él, bajo ningún concepto frenaremos ni aceleraremos. Lo que haremos será levantar el pie suavemente del pedal para que la propia densidad del agua aminore nuestra velocidad. Tampoco haremos un cambio de dirección. Sujetaremos bien fuerte el volante con las dos manos y lo mantendremos en la posición adecuada, recto si estamos en recta y algo girado en curva. Si la pérdida de control del vehículo es absoluta y la salida de carretera y el impacto es inevitable, nos prepararemos para el golpe. Pegaremos la cabeza al reposacabezas y no soltaremos en ningún momento el volante. Cerrar los ojos tampoco está recomendado porque nos impedirá recuperar el control del vehículo en caso de poder hacerlo.